Yo voy a volver a escribir, que te sueñe que te quiero tanto, que te rota mi corazón, que te quiero por ti, que te quiero por ti. Lleva, llévame tu bicicleta, oye a mi Carlos, llévame tu bicicleta, que si a ti quedo una, te muestras esta aerona, pues no querrás, va a Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta, oye a mi Carlos, llévame tu bicicleta, que si a mi pique tú le muestras esta aerona, pues no querrás. Y encima a Barcelona.